Hoy estamos con la doctora Mercy Borbore, le realizaremos una entrevista sobre distintos temas que se relacionan con el Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global. La doctora Mercy Julia Borbore Córdoba es profesora en la Facultad de Ingeniería Marina y Ciencias del Mar de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, o SPOL, de Ecuador. Ha estudiado licenciatura en Oceanografía en la SPOL, Arquitectura en la Universidad de Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Tiene un máster en Ciencias Medioambientales otorgado por la State University of New York y un doctorado en Ciencias Ambientales por la misma universidad. Siendo una experta en Ambiente y Cambio Climático, la doctora Mercy ha trabajado como investigadora interdisciplinaria en estudios sobre enfermedades transmitidas por vectores, vulnerabilidad de comunidades costeras, el cambio climático y los servicios de salud, entre otros importantes tópicos. Ha ejercido como directora de control ambiental en la Municipalidad de Guayaquil y fue viceministra del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Recientemente fue galardonada por el State University of New York con el premio SUNY EESF, Graduate Distinction, en la categoría de logro de trayectoria del 2023. Buenas tardes, doctora Mercy, es un gusto saludarle y muchas gracias por su participación. La primera pregunta que tengo para usted es, ¿en qué está trabajando hoy relacionado con cambio climático y si tiene algún nexo con salud? Muchas gracias, Sofía, por la atención y la entrevista. Y claro, sí, el tema de cambio climático es transversal prácticamente en todas las líneas de investigación y en este momento estamos trabajando en los nexos del cambio climático a través de, por ejemplo, la temperatura y la precipitación en enfermedades vectoriales, pero también nos interesa mucho cómo está el tema del aumento de las temperaturas y estos eventos extremos de olas de calor con la salud humana. Entonces serían como esas dos líneas de trabajo en las que estamos desarrollando. Vi que uno de sus proyectos era trabajar con reciclima. ¿Eso cómo resultó? Bien, como la línea de clima está prácticamente en todos los aspectos de las actividades humanas, una parte importante de los sistemas que trabajamos son los sistemas urbanos y en los sistemas urbanos estamos interesados en determinar los impactos de variables climáticas como la temperatura y la precipitación en ciudades intermedias, no costeras. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo el lima en función de las inundaciones y en función de las olas de calor está afectando a la población y especialmente nos interesa mirar la ciudad desde una visión de la vulnerabilidad de la propia ciudad debido tanto a la ubicación de las poblaciones vulnerables, pero también un tema de la planificación de la ciudad, de la distribución de la población por temas de equidad, del tema de los asentamientos informales, que es un tema de gran interés y muy común en toda América Latina. Entonces nos interesa saber cómo, por ejemplo, cómo después de una inundación o en el momento que hay inundaciones, esto va a tener una cadena de impactos sobre la presencia de vectores, sobre las enfermedades transmitidas por el agua y también cómo al mismo tiempo los temas de calor en asentamientos humanos que no tienen los servicios básicos, que no tienen agua, que no tienen saneamiento y también que están en unas condiciones precarias, van a incidir directamente tanto en la presencia de vectores como en el calor no debido pues a la mala condición de la vida. Todo esto tiene una incidencia en conjunto, lo cual hace que la condición de salud se vea totalmente afectada y que vea y que muchas veces no hay estas visiones integrales, de tal manera que la población sufre estos impactos sin saberlo y con esto especialmente las personas que ya tienen algún nivel de vulnerabilidad van a ser afectadas en mayor importancia. Bueno, hablando del cambio climático y estos temas que se relacionan y que afectan a la región de las Américas, un tema importante es las enfermedades transmitidas por vectores. Sin una solución definitiva aún, ¿qué pronostica para las regiones más extremas de las Américas en esta área? Por ejemplo, el cono sur. Bien, ahí hay que ver justamente la distribución de cómo la temperatura y también la precipitación está produciendo cambios en toda América del Sur. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto en nuestra zona? Hemos visto que, por ejemplo, hay zonas que son subtropicales y que debido al aumento de la temperatura, se hace muy posible, más factible, que los vectores como el Aedes aegypti pueda subir a zonas que antes no había el vector. Y como las personas hay mucha movilidad humana, tanto nacional como internacional, hay migraciones en toda la región, entonces se hace también muy fácil poder llevar los virus de un lugar a otro. Y si tenemos la presencia del vector, vamos a tener mayor probabilidad de que esto suceda. Y esto es lo que ha pasado en la zona sur del continente, en países como Uruguay, en Paraguay, donde ha habido algunos brotes importantes de dengue cuando antes, hace algunos años, realmente esto no pasaba, pero ahora vienen estos brotes exacerbados justamente por la presencia del virus, por la presencia de estas temperaturas que hacen un hábitat favorable para que puedan estar los vectores, y también debido a la gran movilidad humana que está, digamos, en toda la región. Entonces son factores que hacen que sea sumamente importante varias cosas. Una, primero monitorear, hacer una vigilancia epidemiológica temprana, que permita saber si hay ciertos lugares donde los hábitats están siendo favorables para estos vectores como el Aedes aegypti, pero también es importante monitorear a las personas para ver si de pronto hay la presencia del virus del dengue, cuáles están circulando, y si hay esta movilidad para poder establecer las medidas y las intervenciones necesarias para poder limitar y no expandir a otros lugares, especialmente a personas que no han estado expuestas anteriormente a este tipo de enfermedades tropicales. Y relacionado con eso, ¿cree que es posible evitar una nueva pandemia de dengue o zika o alguna de estas enfermedades transmitidas por vectores en las regiones tropicales y subtropicales? ¿Cree que hay algún sistema de área temprana que sea lo suficientemente funcional? Hay varios factores en ello. La respuesta puede ser, es posible, pero realmente hay que trabajar en forma coordenada o integrada. ¿Qué es lo que sabemos y dónde todavía tenemos barrera? Por ejemplo, en un trabajo que se realizó por muchos años en la zona de Ecuador, en Machala, dirigido justamente por la actual directora del IAI, la doctora Ana Stewart, resulta que se establecieron condiciones como variables de temperatura, no variables de precipitación, pero interesantemente un indicador oceanográfico como es el niño. Entonces, el niño tiene esta capacidad de poder hacer una alerta temprana con algunos meses de anticipación para ver que las condiciones que estaban en el territorio tenían unas condiciones favorables para el desarrollo del vector y de las condiciones también para el virus. Conjuntamente con información que se tiene sobre la dispersión del virus o la presencia del virus, entonces hay la posibilidad de establecer unos pronósticos bastante atinados a establecer cómo va a ser la intensidad y dónde puede ser la distribución de estas enfermedades vectoriales. Entonces, sabemos la ciencia, existe información previa, han habido algunos pronósticos exitosos que pueden ser mejorados si se hubiera una vigilancia un poco más precisa, con diagnóstico, tal vez combinado con una vigilancia activa, de tal manera que se tenga una mayor información local. Y si se va trabajando en conjunto esto con los ministerios de salud locales, creo que podrían tener algunas intervenciones exitosas. Pero veamos cuáles son las limitaciones. Las limitaciones que tenemos es justamente la falta de coordinación que existe entre los entes que trabajan en el territorio. Por ejemplo, municipios desconectados de los servicios de salud. De tal manera que la información que tiene la ciudad relacionada con zonas donde hay proliferación de mosquitos, o zonas que tienen carencia de servicios básicos, o zonas donde tenemos a poblaciones vulnerables, no se conecta justamente con la vigilancia epidemiológica y con la información entomológica que algunos sectores podrían hacer. Entonces, el trabajo coordinado de diferentes grupos, a la vez que involucrar a la comunidad, ellos pueden ser también unos alertadores temprano de casos febriles, podría ser muy importante, pero para esto hay que establecer canales de trabajo, datos compartidos, esquemas de reuniones, tanto entre los sectores, como las ciudades, como salud, como ambiente, con la parte de la comunidad y capacitar a la comunidad para poder tomar las acciones primarias en el primer momento. Entonces, esto creo que hace falta un trabajo mucho más integral. Incluir la variable climática, especialmente ahora que sabemos que se pueden hacer pronósticos utilizando estas variables climáticas, pero también las variables oceánicas, creo que es una oportunidad que todavía no está siendo considerada con la importancia que se tiene. Entonces, ya sabemos que se puede, empecemos a trabajar y creo que eso podría ayudar a reducir el impacto en los niveles de gasto que se hacen en la salud pública, en el mismo número de casos de enfermedades que se pueden dar y establecer sinergias de trabajo entre grupos e instituciones que tienen objetivos comunes, como es el bienestar de la comunidad. Entonces, lo que falta es una mejor sincronización, un trabajo interestatal y también más cooperación internacional, quizás para que esto funcione mucho mejor. Por supuesto, y creo que, por ejemplo, hay regiones que han estado muy expuestas porque tienen el dengue, por ejemplo, es endémico en nuestras regiones tropicales, pero en la zona sur no lo es todavía, no está. Entonces, hay procesos aprendidos en las regiones que podrían ser compartidos, información que puede ser manejada en conjunto, y creo que hay una gran oportunidad también utilizando los esquemas de cambio climático y lo que es adaptación en cambio climático en el sector de salud. Si nosotros consideráramos el sector de salud también en una forma transversal con los sistemas de clima, creo que pudiéramos integrar información, integrar información de vulnerabilidad, y con eso pudiéramos tener una mayor capacidad de reacción temprana y de poder actuar con las intervenciones en el territorio. Y esto lo podemos hacer con grupos de trabajo internacionales. Tenemos la tecnología que nos permite trabajar a través de las diferentes divisiones administrativas de países y podemos establecer grupos de trabajo para poder ir mejorando. Hay otras herramientas también de información tecnológica, de temas de manejo de microbiología, o sea, hay alguna serie de elementos que se pueden utilizar para poder mejorar el conocimiento temprano para poder realmente establecer los sistemas de alerta temprana y microbiológica. Es posible, pero todavía tenemos que hacer un trabajo importante para poder crear estos puentes entre grupos de trabajo y conocimientos de diferentes disciplinas. Claro, está la importancia de la interdisciplinariedad. Y relacionado con lo que estábamos hablando también, ¿cuáles cree usted que son formas específicas en las que se puede trabajar con los tomadores de decisión o con las mismas poblaciones afectadas para que las acciones más urgentes se lleven a cabo? Yo creo que es importante que los investigadores también tengamos la capacidad de poder llevar un mensaje claro, directo, de cómo estas informaciones climáticas y epidemiológicas pueden ser utilizadas para intervenciones inmediatas e intervenciones en mediano plazo. Porque los tomadores de decisiones quieren ver resultados en el corto plazo. Y creo que se puede trabajar en estos dos niveles, de corto plazo, mediano plazo. Hay los mecanismos, hay las estrategias. Creo que hay que hacer un trabajo de diálogo, de acercamiento, de mostrar resultados, de evaluar, por ejemplo, los pronósticos que ya se han hecho y determinar cómo esos pronósticos pudieron haber mejorado las intervenciones y reducido los casos en un lugar o en otro. Entonces, creo que las evidencias científicas que se pueden dar con los pronósticos que ya se están desarrollando en diferentes lugares puede ser un mecanismo de gran impacto para que los tomadores de decisiones puedan tener más confianza y empezar a trabajar en conjunto. Hay que permitir estos diálogos y crear la confianza para poder empezar a trabajar, pero actuar justamente de tal manera que podamos retroalimentar. Porque a veces la evaluación de los procesos de las intervenciones no les gusta mucho a veces, porque a veces las evaluaciones no salen con todos los resultados que se quisiera. Pero justamente ese aprendizaje es el que permite mejorar las condiciones y favorecer las intervenciones que sean más acotadas y precisas para las necesidades del contexto local específico. Y bueno, usted ha trabajado con el instituto, y ahora, ¿cómo trabaja con él o cómo valora el trabajo que hace el instituto en la región? Realmente he trabajado con el Interamerican Institute for Global Chain Research desde hace muchísimos años, y creo que el trabajo que ha hecho es fundamental. Lo he visto crecer en la región, lo he visto formar nuevos investigadores. Yo mismo soy un producto del IAI que me acompañó desde mi investigación doctoral hasta ahora que soy parte del Comité Científico Asesor, donde trabajo justamente en estos temas interdisciplinarios. Soy parte del Comité de Clima, Viento y Salud, y ahora recientemente también soy parte del Comité de Clima, Océanos, Islas y Zonas Costeras. Entonces creo que ha favorecido en varias cosas. Primero, en integrar disciplinas, pero también integrar generaciones de investigadores que estamos un poco más avanzando, tal vez ya más hacia, digamos, hasta nuestros investigadores senior, pero también trabajando con investigadores jóvenes. Los diferentes programas que se tienen en la región, como el Step Fellow, como los grupos transdisciplinarios, como los cursos que se han dado para América Latina, que han tenido la participación de 500, 600 participantes, se ve claramente el impacto y la necesidad de la región de entrar a trabajar en estos temas que antes se trabajaban separadamente. Entonces no se le ocurría a alguien que podría ser un epidemiólogo, trabajar y hablar del tema ambiente. Yo mismo, yo soy de la parte ambiente, pero trabajo con temas de salud. Entonces ese cruce que a veces nos saca de nuestra zona de confort nos permite realmente tener una visión sistémica, integral, holística, que realmente es ahí donde podemos realmente hacer un impacto. Entonces el trabajo con el IAI a mí me parece fundamental en crear ese cruce de disciplinas, en crear esa articulación entre la ciencia y la política. Y yo creo que también es importante su aporte en la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible que en forma transversal todos los países de la región estamos buscando. Así que creo que el camino se lo ha hecho bastante bien, que estamos articulándonos como IAI con instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, como la Organización Meteorológica Mundial y la regional y con nuevos actores privados y organizaciones que realmente eso va creciendo y da también mayor sostenibilidad a todos los esfuerzos que se llevan desde el IAI. Estoy de acuerdo. Y usted ha trabajado con, o sea, en las Islas Galápagos, que son un patrimonio natural de la humanidad y reserva de la biosfera. ¿Cuál cree que es el principal problema que enfrenta este ecosistema? ¿Y cómo se reflejan las consecuencias del cambio climático en las Islas Galápagos? ¿Y qué cree que es necesario para mitigar un poco el efecto del cambio climático? Muchísimas gracias por su pregunta. Realmente el archipiélago de las Islas Galápagos del Ecuador es un ecosistema de mucha fragilidad, de gran endemismo y su población es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y altamente vulnerable porque básicamente depende su alimento, la producción de muchas medicinas, etcétera, de este continente. Por lo tanto, esos procesos de aislamiento son los que hacen altamente vulnerable y hemos tenido la oportunidad de trabajar justamente en un proyecto en Galápagos desde este año que es denominado Resiliencia Climática o Desarrollo Climático Resiliente para Galápagos, que busca justamente cómo se puede lograr un desarrollo sostenible, pero incluyendo la variable climática como un elemento transversal a las actividades en algunos sectores priorizados, como por ejemplo el tema de la agricultura, el tema de los sistemas costeros, de los sistemas de aguas frescas y aguas dulces y también el tema de la infraestructura crítica que está siendo afectada. ¿Cómo está? ¿Cómo está siendo afectada? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Entonces, hemos conversado con los actores locales y lo que es un común denominador es que todos nos dicen el clima está loco, literalmente, que los extremos son evidentes y que la estacionalidad tiene unos cambios bien intensos, de tal manera que es muy difícil, por ejemplo, para el agricultor establecer un ciclo de cultivos como antes lo hacía. Y se están viendo procesos autónomos de adaptación donde, por ejemplo, los agricultores han tenido que emprender acciones como, por ejemplo, de adaptación utilizando invernadero o migrando a otro tipo de cultivo, lo cual en una parte es positivo porque permite buscar mecanismos pero que necesitan al mismo tiempo un acompañamiento técnico-científico para un manejo que es más especializado, empezando porque hay que entender estas condiciones climáticas para los sistemas que ahora se trabajan en forma más artificial. Por otro lado, una parte que también es muy relevante es como estos temas del aumento de la temperatura, tanto del aire como la temperatura del mar, especialmente este año que estamos en un año en niño, donde la anomalía de temperatura se ve acumulada o se ve acompañada por una elevación de la temperatura, tanto debido al cambio climático general, como a estas olas de calor que hemos visto en el océano y que hemos visto también en los sistemas terrestres. Entonces, esto va a producir un efecto cascada en todos los sistemas costeros porque reduce los alimentos para la cadena tróxica, porque reduce la concentración de oxígeno para muchas actividades y porque aumenta la potencialidad de patógenos y virus que puedan estar en el ambiente. De tal manera que todo esto tiene un impacto que finalmente va a llegar a la salud humana de una u otra manera. ¿Qué sabemos? Sabemos algunas cosas, pero creo que necesitamos trabajar muchísimo más. Y tenemos que trabajar otra vez en forma interdisciplinaria, con el conocimiento también de lo que es la gente local. Y hay que empezar a crear y sensibilizar a todos los actores que estamos trabajando en el sector para poder cruzar información, para poder mirar de lo que sucede en cada uno de los sectores, porque al final el sistema es uno solo, y se va a ir relacionando a uno con ello. Entonces, hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer mucha ciencia, pero también hay que empezar a tomar decisiones sobre acciones prácticas, operativas, intervenciones de corto y mediano plazo que me permitan mejorar la calidad de los ecosistemas, asegurar la parte de los alimentos de los habitantes y mejorar una transferencia de alimentos seguros para que reduzca el tema de las especies introducidas que es tan peligroso y que puede producir un gran impacto en las islas. Entonces, mucho por hacer, pero realmente hay muchos investigadores comprometidos y trabajando en las islas en esta dirección. Claro, es muy importante el intercambio de conocimientos y, como decía, la interdisciplinariedad y llegar a los tomadores de decisión. Bueno, como nombré anteriormente, usted fue galardonada por su trabajo en el Upstate Medical University de Nueva York y quería saber un poco sobre el trabajo que ha realizado con ellos y ¿cuál cree usted que es el trabajo más importante o más relevante que ha realizado en su carrera, ya que el premio es sobre sus logros a lo largo de su trayectoria profesional, pero su importancia para la región específica? Muchísimas gracias por la pregunta y realmente para mí es un honor recibir eso, lo recibo, digamos, de la manera más humilde posible y realmente ha sido un trabajo colaborativo con muchas personas en el camino. Ha habido mucha receptividad, ha habido mucho trabajo en redes, lo cual es lo que permite realmente dejar un impacto. En el caso de Upstate Medical University, con quien llevo trabajando años, primero en los temas vectoriales, con la doctora Ana Stewart y con el grupo de trabajo de Machala, y luego con otros grupos que estamos trabajando en temas, por ejemplo, como esta vulnerabilidad de la población en ciertas ciudades costeras como Durán en relación al COVID. El esfuerzo, digamos, los temas de mentales, de estrés, de depresión, que pueden incidir en poblaciones que están afectadas por varias amenazas al mismo tiempo, no solamente el COVID, también los temas climáticos, pero también la violencia que lastimosamente se ha desatado en nuestra zona. Entonces, todo eso hace, pues, que los efectos nunca vengan solos, que las amenazas y los peligros vengan combinados. Y otra vez, esa visión sistémica que creo que estamos utilizando y que también se siente mucho desde la visión del IAI, pero también que la hemos venido fortaleciendo con el trabajo con Upstate. Entonces, ahí también trabajamos gente de educación en salud pública, de la parte ambiental, gente especializada en la parte entomológica o con vectores, de tal manera que ha sido un trabajo integral, ¿no?, y que mira todas estas diferentes aristas. Entonces, ese ha sido un aprendizaje y creo que también ha formado nuevas capacidades en la región y en el Ecuador. Entonces, ese creo que es una mayor contribución. En el caso mío, mirando y reconociendo el rol de muchas personas y de muchas instituciones en el camino, yo pensaría que mayor contribución ha sido un poco a tener esto de la transversalidad del clima en los diferentes sectores, pero también a incluir las visiones sistémicas interdisciplinarias y transdisciplinarias en la investigación. No ha sido fácil porque realmente los investigadores estamos muy cómodos trabajando muchas veces en nuestra disciplina, en nuestro sector, porque nos entendemos entre los que estamos, vamos en el mismo área, pero el momento en que empezamos a cruzar, hay que hacer un poquito más de esfuerzo para escucharnos, para entendernos, para poder aprender y para sentirnos también vulnerables porque sabemos que no conocemos la epidemiología como lo conoce un epidemiólogo, no conocemos los efectos, por ejemplo, de la vulnerabilidad como lo conocería un sociólogo, un experto antropólogo. Es decir, estos temas nos ayudan a fortalecernos en las capacidades de los otros. Y creo que ese es un gran aprendizaje y también creo que una contribución que se tiene es justamente trabajar con gente joven. Formar mentes sistémicas, formar visiones interdisciplinarias que estén dispuestas a correr y a salir de esta zona de confort para enfrentar estos retos de trabajar en estas visiones sistémicas, creo que ese es el camino. Incorporar las visiones climáticas como un elemento en todos los sectores me parece que es fundamental, como también incorporar la salud humana en todos los sectores. Ya la Organización Mundial de la Salud dice salud en todas las políticas. Es exactamente eso. Y el clima también está afectando a todos los sectores. Así que tenemos que todavía ir mejorando esos procesos y mi trabajo, hasta que lo pueda seguir haciendo, será un poco caminar en esa dirección. Bueno, mi última pregunta, que va un poco relacionada con la respuesta que me dio, es qué es lo más importante que ha aprendido en su camino como investigadora y experta en cambio climático y qué le diría a aquellos que recién comienzan su camino como investigadores o que inician una carrera conectada al tema del cambio climático. Bien, yo creo que una de las primeras cosas que he ido a tener como receptividad y mente abierta para poder incorporar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevas visiones dentro del trabajo. Eso a veces merece un poquito de, digamos, de apertura, pero también, como digo, el atreverse a cruzar esas líneas, a entrar a terrenos un poco desconocidos. Creo que eso es importante y los investigadores generalmente tenemos esa curiosidad, así que yo creo que ese ha sido un trabajo de un aprendizaje donde uno cada vez se puede ir haciendo un poquito más resiliente en el saber de que no lo conozco todo, de que dependo de nosotros, de que tengo que trabajar con otro y eso creo que al final del día nos hace más fuertes. Eso por un lado. Y del otro lado, la importancia de la mentoría. Yo tuve excelentes mentores, ¿no? Como el profesor Charles Hall que fue mi director, mentor, que me apoyó, que creyó en mí tal vez más de lo que uno mismo podía creer y entonces esa visión de ese mentor que no solamente te da ayuda, te ayuda a crecer en la parte de visión profesional, sino también como ser humano, creo que es importante y trato en el camino que llevo de poder trabajar con gente joven, de poder fomentar esa confianza que deben tener los jóvenes para poder avanzar, cruzar líneas y no poderse barrera. Así que creo que esos son mis aprendizajes y estoy tan agradecida con muchas personas, con el I&E, con la doctora Anita Stewart, con Adstay, con Suni Essent, que han visto en mí una persona que simplemente ha recorrido un camino. Entonces, hay que salir de las zonas de confort. Bueno, esas eran todas mis preguntas. Le agradezco mucho por su tiempo, por su participación y por haber aceptado la entrevista. Y nada, le deseo un muy buen día y nuevamente agradecerle. Muchísimas gracias, Sofía, por su tiempo, por el interés y otra vez mi mayor agradecimiento para todos los que hacen el I&E que siempre ha estado conmigo desde hace más de 20 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno.